Se invita a los presentes de conformidad con los acuerdos de esta sesión Se emitieron 382 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. Se ha aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales correspondientes.